Pase y bien. Soy el hermano Jesús María Vesmonartea, y con mucho gusto estoy aquí con ustedes para compartir otro tema de esta serie de temas evangelizadores. Y el tema es el Evangelio como Evangelio de la Gracia. Ver el Evangelio, la Buena Nueva de Jesús, como Buena Nueva de Gracia. Una Buena Nueva de Gracia en el sentido que nos anuncia a nosotros, como lo hizo el ángel a María, nos anuncia una vida bajo la gracia de Dios, llena de la gracia, condicionada por la gracia de Dios. Porque, como nos dice San Pablo, todo es gracia. Por gracia, dice San Pablo, habéis sido salvados. Por gracia fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, nos ponemos pues en la presencia del Señor. Es bueno que cuando escuchamos estos temas, sí podemos hacerlo en un ambiente recogido de silencio, donde no nos distraigan. Y ponernos en la presencia de Dios, pedirle al Señor que abra nuestros oídos para escuchar su palabra. Oh, alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, calidad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bueno, pues, como les decía, recordamos el caso de la Virgen María, que es ejemplar para nosotros. El ángel Gabriel se aparece a María y le dice, salve María, llena eres de gracia. María, el Señor te ha mirado con complacencia, con toda su complacencia y ha sido elegida para ser la madre del Mesías. Y María, pues, nos dice el texto, se queda un poco atordida o turbada, dicen, porque, pues, a qué viene este, como que, primeramente este saludo y luego, como que yo voy a ser la madre del Mesías. Bueno, si yo no tengo relación todavía con ningún hombre, le dice al ángel, no te preocupes, María, el Espíritu del Señor descenderá sobre ti de tal manera que lo que nazca de ti será hijo, el hijo del Altísimo. Bueno, una noticia maravillosa, no solamente para María, sino para toda la humanidad. Ha llegado, por así decirlo, el momento grande, el momento maravilloso, el momento único en la historia de la salvación, en la que la promesa de un salvador, la promesa de uno que quebraría la cabeza del tentador, se va a cumplir. Bueno, pues, ciertamente que es admirable el que Dios haya mirado con tal complacencia a la Virgen María y con ella, pues, honra a toda la raza humana. Pero, ahora lo importante es que miremos a nosotros, porque el Evangelio que la Iglesia nos proclama, que la Iglesia nos ha heredado, es un Evangelio que nos proclama también como nosotros vivimos, también llenos de gracia, vivimos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, soy cristiano, por mis méritos pecadoras. Así comienza un librito llamado Relatos del Peregrino Ruso, cosa que lo aprendimos en el Catecismo. ¿Eres cristiano? Nos decían, preguntaban, sí, por la gracia de Dios. Bueno, por la gracia de Dios. Esa gracia nos ha llegado a nosotros por medio del bautismo. El bautismo nos ha llenado de la gracia de Dios. San Pablo nos dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que se nos ha dado en el bautismo. San Pablo es un gran admirador, predicador del bautismo. Para él, el bautismo es un sacramento admirable que marca la diferencia total entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el pueblo judío y el pueblo cristiano, la Iglesia. En ese sentido, recordamos un texto de San Pablo, precisamente, que en la Carta a los Efesios, que nos dice, Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales, pues nos eligió para ser sus hijos adoptivos, santos e inmaculados en su presencia por el amor. Santos e inmaculados. Santos nos eligió para ser sus hijos adoptivos, santos e inmaculados en su presencia en el amor, porque así él lo quiso, y eso, cuando ya se cumplió, eso se cumplió en nuestro bautismo. Qué gran, admirable regalo de Dios, el bautismo. Pero realmente lo valoramos, realmente lo vivimos en esa grandeza. Nosotros nos damos cuenta de que nuestro bautismo fue el inicio de una vida de santidad y que nuestra vida cristiana tenía que ser, debe ser, un ejercicio constante para crecer en esa santidad. También, en el mismo capítulo, en el versículo 8, nos dice San Pablo, en él tenemos el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros. Bueno, este himno es hermoso, se lo recomiendo, del capítulo 1, versículos 3 al 14 de San Pablo. Bueno, pues, tenemos según la riqueza de su gracia, nos ha dado también el perdón de los pecados. Y si el primer capítulo es bonito, sobre todo la primera parte, el capítulo segundo tiene palabras de, así, perdón, que son indescriptibles de riqueza y de novedad, es decir, de evangelio, porque eso es, el evangelio es buena nueva. Fíjense lo que nos dice. Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Están salvados por pura gracia. Están salvados por pura gracia. Y ese de pura gracia nos quiere decir, solo por la gracia. Dios, dice, nos ha hecho revivir con Cristo, nos ha resucitado con Cristo Jesús, y fíjense todavía, nos ha sentado en el cielo con Él. O sea, que el cristiano, ustedes me dirán, ¿cómo es posible que un cristiano se despiste, se olvide, ignore semejantes maravillas que Dios está haciendo en nuestra vida por medio de Cristo, cuando ya estamos con Cristo, estamos sentados, porque Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros de la iglesia, participamos en sus misterios, y se nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia. La inmensa riqueza de su gracia, esta es la Buena Nueva, la inmensa riqueza de su gracia, que ha derramado en nosotros, y que está disponible allí, en la iglesia, a través de los sacramentos, porque ese es el secreto de los sacramentos, el renovar en nosotros, enriquecer nuestra vida en la gracia, en la santidad. Y concluye este párrafo, en efecto, por gracia han sido salvados, mediante la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es don de Dios. los, fíjense, tres, en pocas palabras, tres afirmaciones admirables, que son para llevarlas, para llevarlas en el corazón, sobre todo, pero también en la mente. Por gracia han sido salvados, mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es don de Dios. Es don, es regalo de Dios. Y es que es algo muy importante que tenemos que entender para valorar nuestra vocación cristiana, es que nuestra vocación cristiana está llena de dones, de regalos, de gracias de parte de Dios, como aquí nos lo dice San Pablo. En la Carta a los Romanos, también San Pablo escribe cosas maravillosas. Fíjense lo que dice, creo que es en el capítulo 5, dice, si por el delito de uno, solo, murieron todos, con mayor razón, la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. La gracia de Dios se ha desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno. Pues el juicio, a partir de uno, acaba en condena. Ese uno es Adán. Mientras que la gracia, a partir de muchos pecados, acabó en justicia, por medio de Cristo. ¿Dónde abundó el pecado? En el ser humano. Sobreabundó la gracia en Jesucristo. ¿Para qué? Lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte, así también reinara la gracia por la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. reinó el pecado reinó el pecado a través de la muerte. Quiere decir, bueno, es una superposición porque el pecado es la muerte. Y entonces, al estar muertos, a la gracia de Dios, sobreabundó y reinó el pecado en nosotros. También podríamos decir, reinó la muerte a través del pecado. cuando el ser humano peca, entonces la muerte entra en su existencia. ¿Y qué puede hacer si está ya muerto? A la gracia, a Dios. Así también reinará la gracia. Contrariamente, pues, a ese reinado del pecado y de la muerte por medio del pecado llamado original, así también reinará la gracia por la justicia, para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, la gracia, la gracia. Ojalá, ojalá que entendamos y nos convenzamos bien de cómo la gracia de Dios está ahí. Por eso, la misma palabra lo dice, pues, todos lo entendemos en la lengua, en nuestra lengua, gracia, pues, es algo que se nos da gratuitamente. Entonces, la historia de la salvación es gracia, está llena de gracia, es una historia de gracia. Y el mismo Jesucristo, cuando proclama su misión en Nazaret, también nos dice, como ha venido a proclamar un año de gracia del Señor, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva y me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Capítulo 4 de San Lucas, un año de gracia que para los israelitas era el año sabático que se celebraba cada siete años y el año jubilar que se celebraba cada 50 años. Eran años de gracia tanto de parte de Dios como en el plano social de la comunidad judía. Bueno, entonces nuestro año de gracia es, podríamos decir, toda la historia. Toda nuestra historia es de gracia y por eso pues decimos también se habla de que vivimos en los últimos tiempos y es verdad quizás se malentiende o no se entiende lo que quiere decir los últimos tiempos no quiere decir que ya viene el fin del mundo sino quiere decir que la historia de la salvación tiene tres etapas. La primera etapa es la creación y la promesa de salvación que Dios hace y que discurre a lo largo del Antiguo Testamento. La segunda etapa es la venida de Cristo y su presencia entre nosotros llevando a cabo la salvación por su vida pasión muerte y resurrección y la tercera etapa es a partir de Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo a llevar a cabo la obra y la historia que Jesucristo ha iniciado y pues ya no hay otra etapa por eso estamos en la última etapa pero no pensemos en ella del punto de vista cronológico sino de un punto de vista histórico y de un punto de vista espiritual estamos en la etapa más admirable de esta historia esta tercera etapa o los últimos tiempos es la etapa llena llena de gracia porque ya Cristo nos ha dejado los sacramentos todo lo que nos ha dejado en la iglesia es pura gracia para nosotros puras oportunidades de recibir la gracia y de vivir en la gracia de Dios porque mientras él vivió ciertamente que fue un tiempo maravilloso pero mucha gente no tuvo la oportunidad de conocerlo como mesías y de aprovecharse de su misterio pascual por ello el evangelio que Jesús proclama y que proclama la iglesia es evangelio de gracia el mismo San Juan también en el primer capítulo de su evangelio maravilloso capítulo sobre todo los primeros 18 versículos nos dice también que el verbo Jesucristo el hijo de Dios era la luz verdadera a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios dice San Juan que vino a su casa y los suyos no lo recibieron sabemos pues no solamente no lo recibieron sino que lo crucificaron le dieron muerte pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre estos no han nacido de ninguna razón humana dice sino que han nacido de Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria gloria la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia porque la ley se dio por medio de Moisés la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo imagínense que insistencia verdad hemos contemplado su gloria y la gloria del Hijo único de Dios que es Jesucristo la segunda persona de la Santísima Trinidad nos ha manifestado a través de la gracia y de la verdad el Evangelio es el libro de la verdad y el libro que anuncia la gracia de Dios la historia de gracia que es la historia de la salvación que luego nosotros claro está la palabra de Dios si tiene en sí una gracia que tocando nuestro corazón abre nuestros ojos a la realidad de Dios y del Evangelio pero esa gracia la tenemos que cultivar por medio de los sacramentos y por eso dice a continuación de su plenitud hemos recibido gracia tras gracia desde el bautismo la confirmación la reconciliación la eucaristía el sacramento de estado sea de el matrimonio o la vida sacerdotal y por fin para concluir nuestra vida tenemos también el sacramento de unción de enfermos aunque no es solamente para concluir nuestra vida sino para acompañarnos en nuestra enfermedad y eventualmente pues también para quienes ya están en un estado crítico para confortarlos espiritualmente y acompañarlos en el camino a la eternidad bueno y concluye este pasaje san pablo diciendo san juan perdón porque la ley se dio por medio de moisés fíjense interesante la ley se dio allá en el monte sin ahí por medio de moisés pero la gracia y la verdad de nuevo insiste de gracia y verdad nos han llegado por medio de jesucristo la gracia y la verdad nos han llegado por medio jesucristo pero quien creyó la verdad de jesús él lo dijo que había venido a dar testimonio de la verdad pero comenzando por pilato pues se dio media vuelta le dio la espalda ante semejante proclamación porque no creía no creía en la verdad con toda la sabiduría que los griegos y romanos se habían desarrollado sin embargo la verdad era una incógnita todavía no descifrada entonces jesucristo dice que ha venido la verdad la verdad y eso es lo que el evangelio nos proclama y lo que el espíritu santo dice jesús también nos va a ayudar a entender porque él dice que él es el maestro de la verdad que nos llevará a la verdad completa les conviene que yo me vaya para que venga el consolador el maestro de la verdad que los conducirá hasta la verdad completa bien y hay un salmo también muy hermoso que a mí me gusta muchísimo que lo rezamos tantas veces donde se dice fíjese que esta o sea esta frase es es para desmayarse tu gracia vale más que la vida tu gracia vale más que la vida por eso cuentan que la madre de san luis rey de francia al irse a una cruzada le dijo mira hijo prefiero verte muerto sobre tu escudo que saber que has perdido la gracia de dios la gracia vale más que la vida es decir vale más la gracia espiritual la vida espiritual que la vida natural jesucristo lo dice lo estamos leyendo estos días en la eucaristía en el evangelio del si fue el mar el viernes o el jueves donde jesús dice de que te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma de que te sirve la gracia natural de la fama del prestigio de los placeres de si has perdido la gracia interior en tu alma en tu corazón si no gozas de la amistad y del amor de dios en tu vida oh dios tu eres mi dios concluimos pues con esta con este pedacito del salmo 62 tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada y sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida por eso te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén imagínense qué hermosa oración esta del Salmo 62 y el corazón de este Salmo es tu gracia vale más que la vida así sea queridos amigos y amigas paz y bien